Anualmente se celebra la Semana de Vacunación en las Américas, una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud con la finalidad de promover en la población la importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas. Asimismo, se pretende fomentar la equidad y el pleno acceso a esquemas de vacunación, especialmente en poblaciones de escasos recursos que habitan en zonas rurales, fronterizas y con limitaciones en el acceso a los servicios de salud. En el año 2022 se celebra la vigésima semana de vacunación en las Américas, del 23 al 30 de abril, y el lema de acción es Estás protegido, ponte todas tus vacunas. Con ello, se pretende impulsar en todos los países la integración de esfuerzos para incorporar en el esquema formal de vacunación la vacuna contra la COVID-19, dado que continúa siendo una emergencia de salud pública. Por otra parte, se plantea utilizar las estrategias utilizadas en la aplicación de las vacunas contra el coronavirus en los sistemas rutinarios de inmunización para que la población pueda ponerse al día con las vacunas de una manera cómoda y accesible. Cuba tiene gran experiencia en la invención y producción de vacunas y otros fármacos y está a la vanguardia del mundo en campañas de inoculación masiva. Nuestro país no solo disfruta de tener cobertura universal de vacunas, sino que también produce y exporta estos productos. Además, destaca como ejemplo de compromiso, inversión y pasión por la salud. En Cuba, la vacunación es gratuita, de acceso universal y está integrada en la atención primaria de salud y el compromiso y la voluntad política con la salud de la población se realiza mediante un sistema de salud integral. La información y la vigilancia epidemiológica son sistemáticas, confiables y sensibles. Marian Cueto, Groero, Notic Sur.